¿Qué tal mis amigos rinconeros? Les saludo con muchísimo gusto, todavía seguimos aquí en Zapopan y el día de hoy estamos aquí en la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan, precisamente en la Plaza de las Américas así se llama este bellísimo lugar y vean nada más esta bellísima Basílica vamos a visitarla, es la primera vez que yo visito pues esta zona digamos así que vamos a ver con qué nos encontramos, la verdad como primera vista de aquí de la Basílica pues estoy muy sorprendida es a base de cantera, esta Basílica y se ve que pues ya tiene sus años la verdad no investigué mucho acerca de esta Basílica pero bueno conforme vaya pasando el video seguramente vamos a poder descubrir mucho más wow vean todo esto forma parte de la Basílica en esta zona de afuera pues hay un poquito de banquitas como para que la gente venga a descansar un rato por acá tenemos toda la zona donde hay la venta digamos de productos religiosos, las reliquias también hay baños en la parte de allá y por acá seguramente deben de ser las oficinas de la misma Basílica y también hay una librería franciscana bueno pues vamos a ingresar aquí a la Basílica que por cierto están en misa así que vamos a guardar respeto para no interrumpir bueno como ustedes pueden ver pues tiene un estilo en la parte interior un estilo neoclásico barroco un poquito con los detalles en dorado no es tan resaltante el dorado que tiene son nada más pequeños detalles pero está muy bonito esta es la Basílica en honor a Nuestra Señora de Zapopan vamos a seguir entonces amigos con el recorrido por acá que les está pareciendo la verdad es que descubrir muchísimas partes de nuestro México es algo increíble y es algo que nunca se acaba siempre quedo sorprendida sobre todo cuando visitamos las iglesias que guardan muchísima historia que guardan muchísima arquitectura de ese momento pues la verdad siempre es una belleza poder visitar sus iglesias pero bueno vamos ahora a visitar aquí su plaza la plaza se llama de las Américas plaza de las Américas así se llama y esta la pueden encontrar en Zapopan de hecho por toda la plaza hay puestitos miren hay algunos que están cerrados todavía porque es tempranito pero miren hay diferentes puestitos como de artículos religiosos por acá se ve que hay como para la venta de papas y todo eso por acá también hay venta de blusas más artesanales aretitos, collares todos estos puestitos están a lo largo de aquí de la plaza y también dentro de toda la plaza también hay muchísimas esculturas amigos muchísimas esculturas pero ahorita les voy a mostrar una de las que más se nota y está muy bonita por aquí tenemos una bellísima fuente que también está del otro lado donde hay muchísimas bancas así que supongo que aquí por la tarde amigos se va a poner muy bonito muy muy bonito desafortunadamente pues no me voy a poder quedar aquí en la tarde pero en otra ocasión si les gusta este video claro que nos venimos para acá para Zapopan y a muchos lugares también de Guadalajara como no miren nada más qué belleza amigos qué belleza los jardines los tienen muy bien cuidados la limpieza se ve muy bien le echan muchas ganas con el orden aquí al menos en esta parte ya tendremos que visitar otros lugares para opinar algo distinto pero por lo menos aquí en Plaza de las Américas así se ve y se ve precioso qué les parece vamos a pasar por este lado vamos a ver porque hay una pequeña avenida ah miren justamente aquí está el mercado aquí está el mercado municipal Lázaro Cárdenas qué tal ni parece mercado no yo cuando lo vi creí que era un hotel o algo distinto pero no es el mercado amigos qué tal ahí está el bolero echándole echándole ahí a la boleada cómo no vamos a ver miren por aquí hay una de las esculturas que les comentaba que son unos niños aquí es un niño aquí con un trae un maíz por acá hay un niño que está leyendo y por acá hay un niño que está ahí tomando agüita y en la parte de acá amigos creo que es un estacionamiento miren en esta parte de abajo es un estacionamiento para todos los que quieran visitar aquí la Plaza de las Américas y no encuentro estacionamiento pues miren se viene por acá y rápidamente vean nomás qué belleza de postal qué tal amigos y bueno pues por supuesto como en cualquier plaza no podía faltar su kiosco miren qué bonito de hecho ahí en la parte de arriba tiene aquí donde marca el norte el sur el suroeste no o sea aquí no se andan con cosas aquí sí le echan ganitas al diseño wow wow este kiosco es muy diferente a los que hemos visto no tiene un estilo mucho más minimalista como ustedes pueden ver su techado es redondo y se ve que se ve que es prácticamente nuevo la verdad oh miren hay un piano ahí seguramente por las tardecitas tocan piano sí 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 dice hay un letrero que dice piano de mi ciudad wow miren no pues qué tal qué tal amigos vamos a seguir recorriendo porque todavía falta amigos esta plaza está grande cabe resaltar está muy muy grande muy grande y muy bonita de hecho como que hay un festival o algo así que se llama a ver creo que ciudad de las niñas y niños me parece porque está todo esto colocado estas carpitas obviamente pues ahorita no está en funcionamiento pero sí miren acá hay otro espacio como el que vimos anteriormente en el que uno se puede venir aquí a echar el cafecito descansar leer un buen libro por acá está el instituto Zapopan y en la parte de abajo están los portales en donde seguramente pues hay venta como lo que normalmente nos encontramos como ropa zapatos comida cafeterías ah no todos salen guapos aquí en esta cámara obvio buenos días saludos y bueno llegamos a la escultura que les quería mostrar amigos vean nada más las esculturas las esculturas que tienen por acá Guadalajara y Zapopan que tal creo que a ver yo le estaba tratando de agarrar forma pero realmente no sé a ustedes que que personaje les da si es que tuvieron personaje vean nada más está gigantesca ha de medir por lo menos unos cinco metros más o menos pero vean no más esta se encuentra aquí justamente entrando a la plaza de las américas en Zapopan amigos wow el detalle y por acá de hecho está la plaquita de quien la realizó la realizaron ah y por la parte de adentro miren es hueco es hueco amigos se escucha hasta el eco no wow increíble lo que realizó este artista este escultor que es Javier Javier Marín Javier Marín la construyó el 25 de enero del 2008 que les pareció amigos que les pareció por acá también hay un pequeño camellón que también se ve que hay puestecitos por acá también hay un pequeño camellón ahí nos ando saludando que nos saludé hay un pequeño camellón en donde hay como puestecitos pero seguramente estén de poner en la noche pero ya les daremos otro recorrido por aquí a ver si alcanzamos por lo pronto déjenme les enseño como es la entrada a esta bonita plaza bellísima me encantó porque también aquí hay algo diferente que les quiero mostrar por aquí pues bueno hay una óptica por acá hay más comercios de nievecitas comida italiana hay hasta un taller de tatuajes venden material para tatuajes hay un restaurante que se llama sufrida buena combinación de palabras podría ser sufrida o sufrida y por aquí tenemos pues este pequeño espacio que es donde alzan banderas me parece miren wow que tal me está encantando Guadalajara como lo ven amigos como lo ven ustedes ya habían pasado por aquí por esta plaza o no la habían conocido dejen en los comentarios nos interesa muchísimo saber su opinión de qué es lo que piensan acerca de pues estos bonitos lugares que estamos recorriendo si me parece que ha de ser como un museo esta parte y por eso es que está aquí como cerrado porque pues hay que obtener boleto seguramente o algo pero que tal amigos que les parece que les parece aquí el bonito pues la bonita plaza de las Américas aquí en Zapopan la verdad es que me gustó muchísimo amigos pero bueno hasta aquí les voy a dejar este video rinconeros dejen en los comentarios qué es lo que piensan y recomiéndenos más lugares para visitar yo me despido con muchísimo gusto yo soy Atzimba y ya sabe que está en rincones hasta luego